Y bien banda, este es un pequeño video para mostrar cuán importantes son las mamás en la vida de un futbolista. Su nombre es María Dolores Aveiro, la suegra del mundo futbolístico. Sí, la mamá del astro portugués Cristiano Ronaldo. En alguna entrevista llegó a declarar la siguiente anécdota. Llegué a pensar en ponerle fin a mi embarazo en el cuarto mes de gestación. A lo que el médico me contestó, de ninguna manera. Usted tiene solo 30 años y ninguna razón física para no tener este bebé. Hablando de Cristiano Ronaldo. El médico aseveró, ya verá cómo es la alegría de la casa. Actualmente SR7 es uno de los mejores jugadores del planeta. Y me atrevo a decir que uno de sus grandes amores y motivación es su señora madre. Y vaya banda, qué acertado fue ese médico al declarar que era la alegría de la casa. Y no tan solo de la casa, sino la alegría de los madridistas y de los aficionados del Manchester United. Su nombre de la siguiente señora es Martina Sánchez. Ella se autodenomina así. Lavandera, limpiadora de pescado, nana y madre soltera de cuatro hermosos hijos. Entre ellos, uno que es especial. El delantero de los Gunners, Alexis Sánchez. Su madre nunca bajó los brazos para mantener a sus cuatro hijos. Y el día de hoy, el que es conocido en Chile como el Niño Maravilla, tiene a su madre, como no se imaginan, con los mejores lujos. Y agradecido por todo lo que ella luchó por él. En un próximo video te voy a contar la historia de Alexis Sánchez y me entenderás. Quiero citar el tercer nombre de esta señora. Celia María Cuchitini. Sí, ella es la madre de la pulga, Lionel Messi. Su madre siempre estuvo al tanto del pequeño Lionel y la pasó muy mal cuando le detectaron su problema hormonal. Si has visto la película o documental sobre Messi, entenderás de lo que te estoy hablando. Lo demás ya sabemos que es historia, que River Plate no quiso pagar el costoso tratamiento hormonal y Barcelona entró al quite. Pero aquí lo importante fue que su mamá le dio la estabilidad emocional que necesitaba en su pubertad. Y ahora esa estabilidad emocional se ve reflejado llegando a ser el mejor jugador a nivel mundial. Estos fueron tan solo 3 casos de los miles que hay a nivel mundial. Hoy felicitamos a las madres, a todas esas que hacen labores de psicólogas, doctoras, fisioterapeutas, consejeras, entrenadoras y más en una sola persona. Nunca pienses que tu madre ha sido mala, pues ella misma se encargó de darte el regalo más lindo en este mundo. Y se llama vida. Mi nombre es Sama, te dejo mis redes sociales en cualquier parte de la pantalla. Y si fue de tu agrado este video regálame una manita arriba, coméntalo y compártelo. Como en todo video sabes, a todas las mamás del mundo y en especial a la mía, les mando abrazos de gol. ¡Gracias por ver el video!